El concurso Biosmel estuvo en 11 estados venezolanos. Buscando las mujeres más bellas del país. Más de 700 mujeres compitieron por un sueño. Ser la próxima reina de belleza de Biosmel. Hoy las mejores de cada región, 65 en total, llegan a la capital para la selección final. Donde solo 15 competirán por ser la favorita del zar. Todas las participantes deben pasar por una serie de requisitos para su primer desfile de presentación a la prensa. Una de las condiciones principales de la competencia es la prueba anticom. Soy Sofía Serra, tengo 26 años, técnico superior en turismo y soy la chica trans del concurso. Siempre me sentí mujer y pues comencé ese proceso a los 18 teniendo la mayoría porque mi papá era un poquito no machista, no machista. No, niña, machista. Algo así. A mí me llamó la atención esta y después fue que me dijeron que era trans. Digo, ay, pero si esta es para mí una de las mejores. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, agradecida a la organización Biosmel Sousa por la oportunidad que me está brindando de ser incluida, de ser tratada con igualdad y de, por supuesto, llevar ese mensaje de respeto a toda la sociedad venezolana que hace muchas faltas en estos tiempos. Bueno, este que está aquí se va a arreglar ya porque están llegando los periodistas, cosa que agradezco mucho. A un concurso de belleza los periodistas es muy importante. Lo digo yo que fui periodista, aunque ustedes no lo crean. Ya las 65 chicas están en Caracas y superaron su primer reto. Desfile en traje de gala y su presentación a la prensa. Ahora solo queda esperar que el zar decida quiénes serán las 15 finalistas. Una reina de belleza debe ser una persona integral, cuerpo, mente y espíritu. No sirve una mujer bella sin corazón o sin decir nada. Niña, por la atención que estamos bien desordenadas. A mí no me gusta el beso. Reina de belleza siempre debe estar al día en temas de concientización social. Ellas son embajadoras de todo lo que debe representar un bien para el mundo. Por ejemplo, el calentamiento global es un hecho y por eso debemos siempre preocuparnos por estar a la vanguardia de las soluciones. También es importante que aprendan a automaquillarse. ¿Por qué? Una reina de belleza debe salir siempre bella. Así sea la esquina. Nadie quiere ver a su reina con ojeras, con piel fea, sudadas, brillantes. Por eso aprenderán de la mano de los mejores. Yo considero que al final el que hizo el más teclado fue yo. Pero ahora viene una parte muy difícil. El desfile en traje de baño. Que para mí es importantísimo. Ya las chicas están listas para su desfile en traje de baño. Donde Osmel Sousa detallará a todas las candidatas y así decidir quienes continúan en el concurso y quienes regresan a sus casas. Todas han desfilado en traje de gala frente a importantes representantes de la prensa nacional. Y un desfile en traje de baño en uno de los destinos turísticos más majestuosos de la capital. Así como han compartido durante una semana en el Hotel Altamira Village con sus compañeras. Se les han realizado sesiones de fotos. Han asistido a varias conferencias muy importantes para la capacitación de una reina de belleza. Pero hoy llega el día en el que Osmel Sousa decidirá quiénes son las 15 chicas que continúan en el concurso Bye Osmel. Van a ver su fotografía en la pantalla. La foto que se ponga en rojo. La foto quiere decir que esa candidata abandona la competencia. Para mí es muy importante la estética. Yo veo con el ojo cuando algo está mal, cuando la naturaleza no fue generoso o alguna muchacha en ciertos rasgos de la cara. Y que hay unas personas que lo pueden corregir, pues lo corrijo. Entonces, no es que yo lo quiero hacer porque lo quiero hacer. Es porque hay que corregirlas y ponerlas perfectas. A lo que yo creo es la percepción de un rostro, de un cuerpo, de una composición, de una figura femenina. Eso lo tengo yo en la cabeza como una computadora. Lamentablemente ha sido así durante toda mi vida. Entonces, lo que yo hago y lo que me gusta hacer. Rellenarle aquí, que lo tiene muy marcado, no es hundido. Y este labio, así. Hoy les voy a mandar a la peluquería con Ivo. Porque quiero looks modernos. No las clásicas melenas esas, como otro concurso que veo por ahí que todas parecen las mismas. O primas hermanas, o hermanas morochas. Tú no sos azules, pero ese pelo rojo es horroroso. No, no, no. Está muy rojo. Hay que, vamos a desmanchar, ¿verdad? Eso yo voy a desmanchar para poder bajar un poco el color, la fuerza del color rojo. Y colocar un color como castaño, como el color miel, exactamente. Castaño. Para que sea mucho mejor. Y sí cortarlo. Y cortarlo por ahí. Cortar un cabello, pero para que viva como otra. Y pretene un refuerzo aquí. Exacto. Para que sea un refuerzo de relleno de cabello para que sea mucho mejor. No. El look tuyo es un look, fíjate, cuando tú te recoge el pelo así de los lados, te ves muy bien. Entonces este afro, a ti no te queda bien. Tú no tienes tipo para tener afro. Tú vas a verte mucho mejor, tú te vas a ver mucho mejor con el pelo corto. Corto. Te tienes cara para pelo corto. Pero no me tienes que cortar el cabello. Ya te convencés a tú, porque yo ya dije lo que tenía que decir. Me vas a dejar la mano. ¿Tú tienes las carillas puestas? Sí. Te la hizo tu peor enemigo. Fue una maldad. Horrible. No has estado viendo esos dientes centrales. Que parecen dos planchas ahí. Estamos hablando de la anatomía ahorita. ¿Tú tienes los dientes hacia afuera? No. Te dieron lo que se llama, literalmente, un mateo. Es que le puso, mira, a ver, 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 a ver. Y los laterales, pero los laterales, ¿sé que son de ella? Todo esto son falsos, falsos, falsos. Luego de unas difíciles semanas de trabajo Donde las candidatas tuvieron citas con importantes médicos y estilistas del país Para realizar cambios en su apariencia Y así lograr la imagen perfecta que Osmel desea para cada una de ellas Ellas se van a ver mucho más bonitas y se van a sentir mucho mejor Y van a proyectar mucho más belleza Operaciones a cargo del doctor Freud Lampáez De estilismos a cargo del equipo de Ivo Contreras Y de sonrisa a cargo del odontólogo Oscar Rondón Ya las candidatas están listas para su primera pasarela Y mostrar su nuevo look al zar de la belleza Bueno ya están todas las muchachas bellísimas Hoy con los cambios de look que le hicimos Quiere exactamente lo que yo quería Están todas fabulosas Ahora vamos a ver cómo se comportan en la pasarela Y cuál es la proyección que ahora ustedes van a dar Y lamentablemente niñitas Hoy algunas de ustedes tienen que retirarse de la competencia Entrégame tu emblema Porque hasta aquí llegó tu actividad en la competencia Realmente es una experiencia que me la llevan al corazón Y esto no es el final de Jailene Alesson Esto es el comienzo Muchachos, bienvenidos al castillo Están aquí para escoger las telas Para este reto que va a haber ahora De actrices de Hollywood de los años 40 Solamente tienen media hora para escoger la tela Por favor no tenemos tiempo Si no hay tiempo ya no sé ni cuánto queda Pero estoy un poco estresado Porque esto queda muy poco Porque su diseño necesita como unos 24 metros de tul Aproximadamente Este basta se lo vas a quitar Este se lo voy a retirar al momento del desfile Claro, para mantener Le da su cinturoncito ¿De dónde se lo vas a quitar Vamos a ver aquí luego? ¿Se lo va a dejar aquí luego? chica pero tú quieres que tú eres una candidata que viene en esta parte del proceso quiero decirte querida que estás un poquito pasadita de libras para usar ese modelito camina camina tan rápido esta es una nueva de halloween ustedes saben que este reto de ahora para mí es muy importante no se fijen como está vestida ella porque ese no es el el reto de esta semana y ¡Gracias! 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 Y es el encargado de vestir a Adriana. Angel Luces de Caracas crea este vestido para Andrea. Pero el ganador del mejor vestido de esta noche es... ¡Engel Luces! 1.500 dólares en telas por parte de nuestro patrocinante para el lanzamiento de su colección. 5.000 dólares en telas El Ramón es una dorada deangan yorka 6.000 dólares en telas Adriana Pérez Grecia Picacho 7.000 dólares en telas Las 엄청ñas venidas Ver las alabiem 7.500 dólares en telas Congresión Y la ganadora del concurso. En su segunda temporada es... ¡Adriana Pérez! Osmel corona su reina. Felicitaciones, Adriana. El concurso Bios Mel Sousa.